Catchers, sleepings, no te agachas, no te amarras, la libertad, el triunfo Sí, muy buenas tardes y gracias Fran, sabemos que tuviste un día de aquellos pero felicitarte primero en nombre de todo Chile que tampoco lo ha pasado muy bien estos días pero la alegría que le acabas de dar al país, queremos conocer cómo te estás sintiendo ahora que ya pudiste sentar mejor la idea La verdad que todavía no me doy cuenta de lo que ha pasado, creo que me va a tomar su par de días aún tengo entre la adrenalina, un poco el cansancio y la emoción de lo que fue este día fue un día, una competencia larga, yo sabía que no iba a ser fácil ni la clasificación y menos la final, así que demasiado contenta de que sucedió lo que tanto habíamos soñado Esto es acerca de la determinación de una persona Sí, la determinación, la capacidad de saber tolerar la frustración de saber vivir las derrotas y también las victorias de tener un buen equipo que te acompaña y de soñar de tener, como tú bien decías, determinación, convicción, certeza de que uno si trabaja duro y es capaz de manejar su mente, confiar en su cuerpo y tener determinación perdón lo redundante, ya no me vienen palabras, los sueños se cumplen así que el mensaje ese de que nunca lo mucho costó poco y nunca nadie te regala nada hay que ir por los sueños, hay que atreverse Cuando determinan que eres oro, como que al principio, no sé si te diste cuenta o no pero después las emociones, los abrazos, los primeros que vinieron No, la verdad que no, me costó varios minutos darme cuenta de lo que había pasado yo pensé que íbamos a seguir en el shoot off, me di cuenta que Amber había fallado un plato pero yo solo pensaba en romper uno, en romper uno y cuando se rompieron los dos fue como, todavía estaba tan controlada y contenida en mis emociones porque eso me permite estar enfocada, que hasta el momento no he logrado llorar ni nada porque sigo contenida Bueno, está bien, y te recostaste por fin con tu familia Sí, sí, bueno, llevo dos meses fuera de casa, estaba aquí en Italia junto a Cristina entrenando, hace dos semanas que estamos acá en Yatoró con las ansias, la espera que era tener que llegar a este día y demasiado lindo poder abrazar a la gente que uno quiere y haber podido vivir este sueño juntos Esperá, me quedan las últimas ¿Qué viene para ti ahora? Rodrigo Riz de la Radio Vido Vido Sí Me recordaba que tú dijiste, si no gano, me voy a dejar a tirar hijos Sí, yo siempre decía eso, igual si no clasificaba a París también decía, bueno, tendré hijos después pero bueno, es algo que sabemos que vamos a intentar con Juane pasar a lo que pasara ahora en estos ciclos ya tengo 34 años y queremos ver si podemos agrandar la familia así que primero descansar y luego de eso empezar a preparar Los Ángeles 2028 con la marraqueta bajo el brazo Qué lindo sería, muchas gracias Fran, sabemos que estaba apurada ¿El hambre pasó? Sí, me comí un piato de carbonara que estaba molto mono Lo último muéstranos la tarde Por favor, la medalla, mira qué lindo ¿Sabes que eres histórica? ¿Te diste cuenta? ¿Eres la primera mujer que ganó? Sí, nada, increíble o sea, lo que hizo Marlene en Melbourne nos hizo a todas soñar yo tuve el privilegio de conocer a Marlene Arens en persona y cuando la nombraban y nombraba su currículum decía, hoy yo quiero seguir sus pasos yo voy a hacer la siguiente y se cumplió se decretó, se trabajó, se soñó y se hizo Muchas gracias Fran Gracias a ustedes, un abrazo a todos Ahí está, Dan Probeto, extraordinario gracias a todo el equipo que trabaja con ella, la familia nos han hecho un espacio acá en Chateau que es donde se ha vivido una página grande de la historia del deporte nacional unos minutitos siempre bienvenidos para conversar con la protagonista de la noticia no te amarras, la libertad el triunfo